Arranca las competidoras de la cuarta competencia de la tarde, retrasa en la partida Trilby, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte central de la cancha la Tordilla, una luna a tomar el primer puesto, ataca por fuera Oscuri, por la parte interna la lleva balada, es la número dos la que toma el primer lugar, ataca Oscura, se queda en el segundo, una luna queda en el tercero, en el cuarto Lady Alida, en el quinto intenta meterse por la parte externa Pindecorre, más atrás aparece Final Flurry, junto a la número cinco la lleva Malkia, mientras que el ocho Trilby se ha quedado en la última colocación, el seis Oscura está adelante, cuerpo y medio sobre balada que está en el segundo lugar en 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Lady Alida, en el cuarto viene peleando la lleva Malkia, junto a una luna, en el sexto se viene quedando Final Flurry, más atrás aparece la lleva Pindecorre, mientras que la número ocho Trilby está en la última colocación, pero solamente siete cuerpos del primer lugar, está Oscura en punta con José Batista, balada con José Luis Álvarez, esta segunda, en el tercero Lady Alida con Lionel Reyes Ramos, en el cuarto por dentro Malkia con Sammy Camacho, en el quinto una luna con Emisal Jaramillo, el sexto es para Pindecorre con Edgar Salles, desde el fondo intenta meterse Final Flurry con Christian Torres, mientras que Trilby con Jairo Rendón sigue en el último lugar, 49 exactos para la media milla, Oscura está en punta, Ataca la lleva Lady Alida por la parte central de la cancha y allá viene la tordilla, una luna a tratar de comprometerlas por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpan, es la cuarta competencia de la tarde, domina Oscura, insiste por la parte externa, una luna contra la puntera, Oscura se defiende en punta, insiste la lleva una luna con Jaramillo, Corre mucho por la parte central de la cancha, desplaza una luna y saca un cuerpo de ventaja, Trilby viene atropellando con fuerza para el tercer lugar, domina una luna, Trilby por la parte externa pero tarde, ganó una luna, segundo Trilby, tercero para Lady Alida, cuarto para Pindecorners.